Alrededor de 2.000 migrantes divididos en tres grupos partieron en tres nuevas caravanas desde Tapachula, con el objetivo de avanzar a Ciudad de México para tratar de obtener documentos que regulen su situación migratoria. La primera caravana, formada en su mayoría por haitianos, ha caminado alrededor de 41 kilómetros. El segundo contingente ha avanzado 26 kilómetros hasta Huehuetán, mientras que el último grupo sale de Tapachula con alrededor de 600 personas. El Instituto Nacional de Migración reiteró que van a continuar con los traslados de autobuses, pero van a organizar y ordenar a los migrantes para continuar su proceso de regulación. México ha detectado más de 190.000 inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74.300, de acuerdo con la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.